...de formación profesional, hay cosas que damos por hecho, no le damos importancia, entonces cuando me lo planteo dándole un valor al decálogo, en principio yo no lo entendí, ahora que me he puesto a hacer ejercicios espirituales, a reflexionar sobre de dónde venimos, qué hacemos, no digo la adrenalina que sube y el reforzamiento, y por eso le doy las gracias, porque a veces tenemos cosas y no sabemos apreciarlas y hay el momento en que apreciamos lo que tenemos. Yo tengo que hacer, por deformación profesional, trabajo en los juegos de familia, solo sé hacer eso, yo a veces pienso en cambiarme, digo dónde voy y qué sé hacer, pues no sé hacer otra cosa, y ya como voy mirando un poco más la jubilación que el inicio de mi trabajo, me quedo como estoy porque soy afortunada. Realmente tenemos que partir, y me gusta nombrar a Ignacio Bolaños, que aquí también en Barcelona se conoce, cuando planteaba el tema del conflicto, y lo han dicho muy bien mis compañeras, olvidamos muchas veces dentro de ese conflicto que el conflicto jurídico es psicojurídico, la parte psicológica, parte social, esa parte se olvida y es importantísimo, ya pasarlo un poco a la ligera, pero sin que, de vez en cuando reflexionemos, la importancia que tiene, porque es importantísimo y desde el principio nos damos cuenta que ese ciudadano que viene, que se incorpora al juzgado, que no viene voluntariamente, que viene forzado por un proceso judicial, no distingue el rol que bien han dicho antes las compañeras, ese conflicto de pareja y ese conflicto como padre y como madre. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y aquí ya me vinculo con todos los que estamos aquí. Continuamente me salgo del ámbito judicial y compartimos todas estas reflexiones, porque yo no vengo a asentar cátedra a decir nada, sino simplemente a compartir con vosotros lo que pienso, lo que pensamos en el juzgado y cómo lo hemos ido desarrollando. Hablamos de familia, conflicto, comunicación, hablamos de cooperación, hablamos de patria potestad, que de pronto, aunque sea un concepto jurídico, uf, más que asentado lo tenemos los profesionales que trabajamos en justicia, porque tenemos que degranarlo y darlo a entender al ciudadano. Interdependencia, la culpa la tiene el otro. Por lo tanto, la solución, yo no tengo que participar, importante el tema de la interdependencia, la interdisciplinariedad, estos conflictos ya vienen gestionados y trabajados de la manera que sea, no entro a valorar si bien o mal, pero ya nos vienen con mucha potencial intervención de profesionales. resiliencia, realmente vienen fortalecidos a veces y otras veces negativos, corresponsabilidad, información, orientación, ahora la nueva tecnología y nueva nomenclatura, el coordinador de parentalidad, es decir, si nos damos cuenta, como profesionales sabemos rescatar estos conflictos... Vamos a empezar por la reflexión. Ante un conflicto, que es lo que nosotros, ¿cuál es nuestra...? Vamos a hablarlo como... Necesitan una participación activa y directa, que es lo que estamos haciendo. Estoy hablando de un punto jurídico en el que nosotros nos encontramos. Cuando hablo de desjudicializar, yo no hablo de que los jueces no tengan que resolver, ni que disten sentencias. Estoy hablando de que cada contradicción, cada discrepancia, cada conflicto que se genera fuera, que automáticamente el primer pensamiento no, allá voy, lanzarme al ruedo de un escenario judicial, que no saben dónde van, van a ciegas. Entonces, por lo menos que aprendan otra filosofía, otra cultura de gestión de conflictos, otros métodos alternativos de solución de conflictos, entre ellos los que estamos hablando de cuestiones que afectan en conflictos. ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos... De devolución de responsabilidades? Estamos hablando de cuestiones de... Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Y necesidad de un aumento del nivel de información del ciudadano y entre esas actuaciones que nosotros hacemos pacificador está el decálogo del buen divorcio, junto con otros procesos que llevamos a cabo. Cuando hablo de vuestra pesadilla continua, estoy hablando del padre y de la madre. Estamos hablando... No hablo de la pareja, ¿vale? Pero ellos son la pareja la que están en esa pesadilla y a quien están metiendo son a sus propios hijos. La reflexión que tendríamos que hacer es que, ¿cómo puede afectar a sus competencias parentales y, consecuentemente, a los menores, esas actitudes negativas de enfrentamiento, esas discusiones reiteradas, esa situación que ellos plantean en el juzgado para que se lo resuelvan y la sentencia no cambia nada si ellos no cambian de actitud? ¿Y cómo reaccionan los hijos? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo le afecta en el ámbito de salud, en el ámbito escolar? Ese sería, como si dijéramos, el punto de partida. ¿Por qué prevenir? Decíamos que, transversalmente, una de las cuestiones importantísimas, y yo que estoy reforzando todo lo que han dicho, es que me apunto a lo que han dicho las compañeras, porque en los juzgados se puede prevenir. Nosotros, uno de los protocolos, aunque me anticipo un poco, que hacemos de información al ciudadano, en el discurso, tal como lo planteamos, lo que yo les comento es que la finalidad de esa actuación es prevención y suena extraño en un juzgado. En un juzgado se puede prevenir y más de lo que parece. Porque estamos viendo que la sentencia no pone fin al conflicto, porque vemos que los conflictos se cronifican, porque vemos que duran en el tiempo y ocupan distintas etapas evolutivas de los menores, porque vemos que afecta a los hijos, lo implican, están desinformados, por eso agradezco el paso que han dado, porque esa desinformación que tienen los menores es el punto también transversal. No solo los hijos, como bien han dicho ellas, querían hacer algo más. Son los retos que también nos marcamos nosotros. Se han adelantado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No aciertan en su expresión de las emociones, le someten a elección sin estar preparados y todas esas actuaciones son las que hacen que justifican lo que es el divorcio. Esto he reiterado un poco y lo voy a saltar un poquito rápido. Evidentemente, la justificación del coste que tiene para los adultos, de la cronificación del conflicto, el desconocimiento de otras formas de gestión, que también es nuestra responsabilidad. Yo creo que lo que estamos haciendo en el juzgado es delimitar competencias. Yo tengo una responsabilidad. Como bien decían los compañeros, a nosotros nos piden una evaluación, pero no nos imposibilita que hagamos otras cosas. No imposibilita que nosotros hagamos otra serie de acciones cuando estamos desarrollando esa evaluación. No imposibilita incluso que hagamos la gestión, ayudemos en esa gestión del conflicto, incluso hagamos un informe con un mutuo acuerdo de las partes, en el caso que se pueda hacer. Y no imposibilita el que hagamos entrevistas conjuntas, negociando si quieren, nunca podemos forzar nada. Entonces, ese cambio de actitud incluso de los profesionales, transversalmente, es una de las mayores prevenciones que se puedan hacer dentro de los juzgados. Cuando hablo de delimitar competencias, estamos delimitando nuestra competencia, la competencia de los letrados, la competencia del juez y la competencia de los ciudadanos. Eso de soltar la bola y sea lo que llamamos empaquetas jurídicamente el conflicto. Es decir, yo tengo un conflicto con mi abogado, te entenderás. Entonces, ¿qué hace el abogado? Recoge todo y escucha y más de la cuenta. Y luego sale del cliente, de la parte emocional que no la aguanta, no sé para qué me cuenta tanto. Eso es el abogado, así lo interpreta. Y yo, ¿para qué quiero esto? Y lo que hace, me da igual en la primera sesión. Luego ya no hace falta que le diga más. Aunque reciba más llamadas, el abogado dirá, ya me lo has dicho, no lo necesito. Que hace lo empaqueta y lo deja dentro la parte emocional. Pero eso tiene un proceso judicial, la ley de enjuiciamiento civil. Yo creo que los cambios legislativos han sido positivos para legitimar al abogado en su justa medida jurídica de intervención y para que tome conciencia de cuántas veces los pobres abogados han hecho de confesores, de mediadores, entre comillas, de toda aquella… Tienen la fe puesta en que mi abogado me va a sacar de este conflicto. Y los abogados que toman conciencia de que tienen su parte jurídica y otra parte que escapa a su capacidad, es el momento en que realmente están tomando conciencia de que es interdisciplinar la gestión y solución de ese conflicto. En ese empaquetamiento, también me incorporo como profesional de los equipos técnicos. Porque a veces, si no somos capaces de hacer una visión amplia de lo que nos pide, yo respondo a lo que me piden y termino y no tengo que hacer nada más. Nosotros siempre dejamos una puerta abierta, incluso un teléfono de esa primera llamada que no saben qué hacer, incluso en un posible incumplimiento de sentencia, para que realmente la primera acción no sea el realizar una denuncia, sino que a lo mejor hay una falta de… Cada uno interpreta de una manera algún concepto que se haya resuelto en la sentencia y a veces buscando el criterio que habitualmente iban a encontrarle el juzgado, pues no hace falta poner una denuncia. ¿Qué es lo que ocurre con ese empaquetamiento jurídico que da una baja respuesta de calidad al conflicto? Porque hay un menoscabo de la parte emocional y psicológica. Evidentemente, estamos hablando aparentemente de los adultos, pero esos adultos están menoscabando la seguridad de los menores y están generando incluso una vinculación insegura. Son víctimas, víctimas secundarias. A veces no secundarias, no solo primarias. Nosotros cuando hablaban de que los menores vienen con su derecho aprendido de ser escuchados, han venido incluso alguna vez con su código civil. Se lo han enseñado, se lo han mostrado. O vienen con la queja de lo que han dicho en el escrito de contestación una madre o un padre. Necesitan que algo más hagamos en el juzgado cuando vienen con esa lección aprendida o mal aprendida a buscar algo. Estamos hablando de que esa respuesta de baja calidad va a tener. Estamos… No me cuento todo, pero esta realidad es cierta. Estamos viendo cómo en el ámbito judicial hay incumplimientos reiterados muchas veces, que es lo que hace que tendremos que buscar medidas para evitar esa situación. Estamos viendo impago de pensiones, violencia por la insatisfacción de la situación que hay, denuncias múltiples. Y en los ámbitos sanitarios, que realmente los profesionales que trabajamos en justicia somos incomprendidos. Yo lo entiendo. No conocen el sistema judicial, no entienden por qué se hace o por qué se aconseja determinadas cuestiones en los informes. Nosotros cada vez más hacemos coordinaciones, pero todavía estamos naciendo, hacer buenas coordinaciones desde el entendimiento, desde el que yo tengo la verdad por lo que tengo en la mesa. Ni yo, dentro del ámbito judicial, tengo la verdad de lo que muestran del conflicto, ni siquiera lo que aparece como un síntoma a nivel de salud mental, es la verdad de lo que acontece respecto al conflicto. Entonces, estamos hablando de mejorar coordinaciones, eso también son como asignaturas que no las tenemos pendientes, porque las hacemos, pero se pueden mejorar. En el ámbito familiar y social, esos déficits en relaciones, como bien han puesto las compañeras en el decálogo, hay déficit en las relaciones familiares, no los permiten, ni siquiera mantener lo que había antes. En el ámbito de las viviendas, las problemáticas sociales que se generan con los temas del impago de pensiones, hay uno u otra que miran para otro lado cuando sigue siendo un conflicto de los dos que no queda resuelto en el ámbito judicial. Por eso es imprescindible el ver la justicia como un servicio público y ver esas otras nuevas perspectivas de la gestión de los procesos judiciales de familia, que no estamos cambiando la ley de enjuiciamiento civil, sino que dentro del proceso judicial, con todos los momentos procesales, se pueden hacer. Cuando hablamos, me toca hacer como un resumen histórico de dónde venimos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Evidentemente, los equipos técnicos se formaron en el año 83, era ya la primera introducción de los aspectos psicológicos y sociales. Yo soy de esa primera generación de profesionales, éramos nueve equipos en toda España al principio, luego, bueno, pues se fueron extendiendo y somos, pues, gracias a Dios, un montón de profesionales. Y, bueno, cada uno sobrevivíamos como podíamos con aquellos jueces magistrados que a veces entendían y otras veces no lo entendían cuál era nuestra función. Yo empecé en Granada, luego me trasladé, como dice la oposición a Málaga, yo no tengo quejas, he tenido suerte en que podían hacer más casos menos a los informes, porque os recuerdo que no tienen que hacer casos, no son vinculantes y nosotros no tenemos la verdad en el informe. Tenemos un dato más y el juez tiene que conjugarlo jurídicamente para ver si lo que se aconseja o se orienta puede plasmarse dentro de esa sentencia. Nosotros en Málaga, pongo en el 99 el punto de encuentro, porque son otras de las acciones transversales que se van haciendo para ir cambiando esto y fue desde la necesidad del juzgado la que la oportunidad de encontrar una asociación que quiso implicarse cuando se contactó con ella y la oportunidad política de que en esos momentos interesaba a un ayuntamiento el que hubiera esa cuestión. Era mayo, no se me olvidará, teníamos 18 supuestos en los equipos técnicos que todos los lunes era reiterado, el que no me ha traído, sí me ha traído, me ha llamado, me ha dicho, había conflictos y recuerdo la reunión que eran dos, en ese momento eran los representantes del punto de encuentro, vinieron dos profesionales, el magistrado, la trabajadora social y yo y en donde decían solo 18, abrir un centro para solo 18 y yo ahora me río de que esos solo 18 daban guerra suficiente para empezar y luego ya fue, en ese año se terminó con 100 derivaciones al punto de encuentro. Entonces, estamos hablando de que ha habido necesidades que nosotros en Málaga hemos sido afortunados porque estos temas y lo hablaba con Mercé, la pena es que muchas veces está en persona, está en motivación, no es un tema, yo no lo llevo como un trabajo más de lo que tenemos que hacer. Nosotros en Málaga, por ejemplo, se ha visto que como sin querer tutelas todas estas cuestiones nuevas que van, cuando digo sin querer me estoy refiriendo también al magistrado, se van tutelando para que funcionen, pues nosotros por ejemplo hacíamos la derivación en muchos sitios la hacen los funcionarios, yo no sé cómo se hará aquí, nosotros la hacemos nosotros directamente y los del punto de encuentro notan, ya tienen, ya asumen temas de violencia que ahí no entramos nosotros y otras derivaciones y realmente se dan cuenta cuando van con esa acogida primera de derivación a los que van a pelo con la información y tienen que empezar a contactar con el punto de encuentro directamente. nosotros estuvimos haciendo desde el año 2000 introducir el tema de mediación también con mucha cautela, con mucho cuidado para que se distinguiera cuando era la, se hacía mediación o cuando se hacía una intervención nunca en ese mismo caso y también nos dimos cuenta conforme evolucionaba y no había legislación que dentro del juzgado no era el mejor espacio, no lo excluía pero no era el mejor espacio y rápidamente se buscaron pues la mediación que se desarrollaba que empezó a generarse en el 2004 por el área de bienestar social entonces rápidamente hicimos una coordinación directa y fenomenal funcionó, personas nuevamente que encontramos en el camino que no impidieron que esa parte que salía de los juzgados que siempre es muy criticada fuera negativa y lo hicieron extremadamente luego distintas asociaciones entonces nosotros fuimos desarrollando un modelo de que se protocolizó la sesión informativa y luego salía fuera el desarrollo de la mediación cuando en el 2006 en 2005 se crearon grupos de trabajo en toda España sobre todo fomentado por el tema de la mediación a través de YEME que cuando se creó ese grupo de trabajo cuando nos incorporamos decíamos ¿y qué hacemos nosotros más? eran los retos como decía Mertes ¿qué hacemos? tenemos que hacer algo distinto porque los juzgados que se implican nuevos empiezan de cero empiezan para ver cómo hacen y qué hacen y nosotros pues bueno José Luis que es muy innovador y él decía bueno pues no solamente era el decálogo ya veníamos trabajándolo pero no tenía formato que ya entonces se publicó el decálogo sino también bueno una grabación y ahí me ve grabando un vídeo aconsejando a los letrados los letrados se los echaron encima porque en el vídeo se decía bueno si luego al final sobre el tiempo por ahí lo tengo se decía simplemente ustedes conocerán por sus letrados mentira ningún letrado había informado a su cliente entonces nos echaban encima ¿cómo puede decir el juez? no importa porque como lo que se hacía no era algo prohibido los letrados mismos dijeron vamos a anticiparnos entonces en su propio despacho ya empezaron a tener el decálogo les contaban cómo les gustan los juzgados de familia que se hagan las cosas entonces fue un aprendizaje un poco empujones todos pero ahora miramos para atrás incluso el tema de la medición decían es que nos van a quitar a los clientes era la primera visión de los letrados se puede convivir distintas profesiones y se puede hacer en búsqueda de la gestión del conflicto no siendo suficiente todo eso que estamos diciendo si os dais cuenta luego salieron debates de esos profesionales quienes son como lo hacen se nos olvida el ciudadano que es el que tiene que ir reclamando estas actuaciones nosotros también nos movimos en el campo de la protocolización de las exploraciones ahí yo le quiero hacer una sugerencia a las compañeras si no lo han dicho que no lo sé porque todo no se te queda el folleto de ellos en la mesa de los jueces el folleto de ellos que los jueces sepan intuir que le ocurre no preguntar en la mesa de los jueces para que ellos sepan cómo hago una exploración nosotros en el juego de familia el magistrado José Luis Utrera tiene a veces jueces en práctica de los que se están formando vienen de la escuela judicial y pasan por el recorrido del funcionamiento y a veces te dicen yo si tengo una exploración ¿qué puedo hacer? y tú yo recuerdo a uno que le hice una simulación digo venga vamos a hacer el rol lo cambiamos se asustó no me imagina a qué nivel y yo le decía tú tienes sobrino tienes hijos tienes amigos que tienen hijos conoces a niños porque hay que buscar que todos tenemos la relación con un niño ¿tú qué le preguntarías o qué hablarías con él? no entra en el conflicto tiene que salir allí cuál es la preocupación el miedo la angustia entonces el decálogo de ellos es fundamental el otro día tuvimos en nuestro protocolo yo primero hago una acogida de los menores estoy con ellos simplemente descarguen incluso que ellos tienen que entender que no vienen a tomar decisiones y posteriormente en otro momento se incorpora el juez y el fiscal en esa incorporación del juez y del fiscal ya van con otro otro miedo no digo que se les desaparezca pero ya no van con miedo la última que tuvimos cuando terminó la descarga que hacen cuando hablan cuando se relajan y hablan descargan y lloran salen luego sin llorar le preguntas ¿cómo estás? ¿estás más tranquilo? dice al menos me he desahogado o sea siempre intentamos que saquen algo en positivo nosotros tenemos también una pantalla de televisión en la sala de espera no creo que la usen demasiado o la vean pero también hay que tener ahí mensajes donde está incluido el decálogo del buen divorcio y también quería simplemente lo añadido porque una de las acciones que nosotros hacemos para tener presente a los ciudadanos y que ellos tienen que ser los que tener la información el libro último que publicó José Luis de Guía del buen divorcio donde yo le he hecho un capítulo está dirigido a los ciudadanos para que sepan cuando van a elegir un abogado que conozcan cómo funciona el sistema judicial el por qué se piden el informe de los equipos técnicos cuándo se hace una exploración cómo se hace qué debe hacer qué cuidado debe tener va dirigido al en realidad lo que pretendemos es la mejora de la respuesta judicial estamos haciendo acciones para el ciudadano pero para que mejore la respuesta judicial las líneas de acción que nosotros nos planteamos bien decía la compañera que el decálogo debería estar en la mesita de noche no hace falta ir al juzgado para que tengan el decálogo yo lo utilizo cuando hacemos la sesión informativa y les digo ahora le vamos a dar deberes o incluso cuando estoy interviniendo en las evaluaciones se van a llevar esto para que reflexionen pero que no encuentren al otro o a la otra que se encuentra rapidísimo sino que cuando ustedes se encuentren ya han encontrado sus áreas de mejora entonces hay que reflexionar sobre lo que no son capaces de ver y si en ese momento lo han encontrado no hace falta hacerlo público sino reflexionar a ver cómo cómo se puede hacer es útil para los centros sanitarios útil para los colegios nosotros tenemos ahora bueno a veces contactan con nosotros directores de colegios ¿qué hago? me dicen en la delegación que haga esto con una sentencia aquí tengo a los padres al padre o a la madre todos los días recogen al niño en el colegio no sé cómo solucionarlo falta información también lo que tenemos que hacer es pensar que el decálogo es un sistema de protección de prevención es una responsabilidad el que tomen conciencia es mejorar la información que traen ¿qué no es el decálogo? no es un instrumento exclusivamente intrajudicial ni mucho menos surgió allí porque surgió allí igual que aquí tenemos compañeros que ha surgido en otro ámbito no es un documento que caduca ni prescribe con cambios legislativos yo me he dado cuenta ahora analizándolo es decir se hizo en el 2000 2015 yo no he vuelto a leerlo detalladamente cambiaría cosas y hay cosas que no te gustan como están no es un listado no está limitado en el tiempo ni en un momento concreto pues es válido antes durante después y es de interés a todo aquel ciudadano que esté implicado que tenga un amigo que esté implicado aquel familiar aquel profesional como han dicho los pediatras que pueden tener mucho acceso a personas con problemas el médico de cabecera hay una doble prevención prevención primaria aquella en donde encontraran el decálogo fuera de los juzgados vamos a hablar prevención primaria y secundaria fuera o dentro de los juzgados fuera que tengan acceso o sea que esté irradiado por todos los sitios realmente el que quiera tomar conciencia y si no directamente indirectamente porque alguien le ayude a interpretarlo a analizarlo y sobre todo el mejor amigo es el que no te da la razón porque muchas veces te vas a encontrar ciudadanos que tienen al lado a todos aquellos que lo ven igualito que lo ves tú y aquella persona que te está diciendo te está equivocando mira por este por este otro lado es la persona que mejor puede ayudar y prevención secundaria tener acceso al decálogo dentro del proceso judicial y tras la sentencia sea la persona que se le emplaza recibe la demanda lleva incorporado el decálogo sobre todo hablo del juzgado número 5 de familia cada juzgado lo puede usar de una manera podemos tenerlo nosotros en el despacho en la sala de exploraciones pueden tenerlo en la sala de espera cuando hay una comparecencia el juez se lo da lo tiene en la mesa en cualquier momento lograr un buen divorcio depende de cómo se lleve a cabo lo malo no es divorciarse sino divorciarse mal el planteamiento no es que desaparezcan los divorcios ni las separaciones ni las resoluciones judiciales formemos niños que no tengan que recuperarse de su infancia y los niños necesitan más abrazos y menos expectativas muchas gracias